Tú eres la pelegrina que te vienes caminando por el camino Santiago No llores más, no llores más, que en el camino me encontrarás No llores más, no llores más, que en el camino me encontrarás ¡Oye! ¡Gracias! La de Croacia llega a Pastorga La de Croacia va para Santiago La de Croacia va caminando para Santiago De Compostela La de Croacia ¡Oye! Va caminando para Santiago de Compostela ¡Gracias!